...de 10 tronques. Quiroga, Quira, ante la presión de Torrico, logra robar la pelota, Andrés Tobar, el toque atrás, pros, gol, 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 gol. Gol de Nacional Potosí, error en la salida, rápido movimiento de pelota, tres toques y de frente al arco apareció para empujar la pros, perdió en la presión en Roca, ahí vino el descontrol del equipo atigrado, Pedraza habilitaba a todos, décimo gol en el torneo de Martín Pros, 11 primer tiempo, arriba Nacional Potosí, 1 a 0. Buena presión para el robo, primero sobre Roca, después sobre Álvaro Quiroga, el cruce, el disparo porque buscaba remate.